En el Tandil soñado sueño que algún día el Estado va a estar limitado por nosotros para que no ponga más publicidad. Se renovaron 800 luminarias del servicio de alumbrado público. Más iluminación. La gestión del Intendente Martín Llerjora dispuso a reforzar el plan de mantenimiento y reemplazo de luminarias. ¿Se imaginan un país sin ninguna publicidad del Estado? Lo que puede llegar a ser. Una maravilla. Parece que el municipio cambió el color. Se ve que con la parte ecológica, todo lo que es ecológico, el color verde es el más apropiado para hacer publicidad. 170 millones de pesos mientras la salud está ahí, como agonizando. ¿Cómo puede ser que en un momento de crisis sanitaria, donde nos exigen todo eso por cuestión del virus y la gente se está muriendo, no haya tensión hacia los enfermeros y médicos que trabajan para salvarnos a nosotros? ¿Dónde están los recursos económicos? ¿En qué parte están? ¿Puestos en dónde? ¿En las plazas? ¿En los pavimentos que pueden ser hechos en otro momento? Pero bueno, cambió de color. Y acá está Marconi que lo, digamos, lo apuntala. Vamos a averiguar quién es Marconi para un poco de información histórica. Señor Marconi, le invitamos respetuosamente a acompañarnos, señor. No será posible. Estoy justo en medio de... Tenemos documentos que nos dan la autoridad para llevarles... ¿Documentos? ¿Son del gobierno? No, somos... ¿Son militares? ¿Ministerio de Defensa? No, señor. Demos gracias a Dios. Venimos del hospital. Debe ser un malentendido. ¿No es eso un psiquiátrico? Sí, señor. No pienso ir con usted. Esto es de locos. Cuando quiera, señor. Tenemos una camisa de fuerza en el coche, pero no queremos vernos forzados a usarla. Es por su bien, señor. Estoy seguro. ¿Sabe por qué está aquí? Supongo que hablé demasiado. Hablé sobre cosas que la gente no entiende. Sus amigos están preocupados por usted y debo decir que yo también. ¿Amigos? Usted asegura que es capaz de enviar y recibir voces humanas por el aire. Sí. Usted obviamente no lo sabe, pero es la definición literal de la esquizofrenia. Yo, doctor, no oigo voces sin cuerpo en mi cabeza. Bien. Yo envío voces a través del aire de un aparato a otro en forma de ondas invisibles. ¿Y eso es menos ilusorio? ¿Por qué exactamente? Es menos ilusorio porque es cierto. No según mi experiencia. Su experiencia es algo, algo del pasado. ¿Y usted? Yo soy el futuro. Que sea todo para bien. Seguimos avanzando por Tandil. Soñado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!